Vamos a ver, si A ver, ladio, esto es como los 10 mandamientos, ¿vale? Tú te has dado los 10 mandamientos Nos matarán, no sé qué Y al final se resumen en 2 Pues tiene 3 reglas de los gases Al final se resumen en 1, que es P por V partido T 1 Igual a P2 por V2 Partido T2 ¿Vale? Lo veo, ¿no? Chupado ¿Qué problema te pueden dar? Si un gas Está en una presión De 2 atmósferas Y a 0 grados centígrados Y Aumento su presión A 3 atmósferas Está el lunes Y su temperatura A 50 grados ¿Qué volumen ocupa? ¿Qué volumen ocupará? Si ocupaba ¿Cuánto? O solito Vamos a poner 10 litros Por poner algo Entonces te lo dan todo Te dan P1 2 atmósferas V1 10 litros Temperatura 1 0 grados centígrados 0 grados centígrados O 173 Igual a Presión 2 3 atmósferas Volumen Es lo que me pide Temperatura 250 Como dice 0 grados de 123 Y lo despeja ¿Qué va a dar? Más o menos volumen Porque por un lado Aumenta la presión Con lo cual disminuye el volumen Pero aumenta la temperatura Con lo cual aumenta No sabemos ¿Vale? Pues da 7,68 litros 7,69 litros O sea que disminuye O sea la influencia de De la presión Es mayor que el aumento de temperatura ¿Vale? Influye más ¿Cómo te queda? 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 ¿Cómo te queda?